Este rey no me lo dieron para nada, yo me lo gané Solo Dios y yo sabemos todo lo que yo pasé Y ahora que me van aquí quieren bloquearme Nadie va para mí Vámonos con todo No me arrepiento de nada, soy esclavo de lo que hablo Porque viví sin honor, es venderle su alma al diablo desde que salí He visto mucho por la cuerda floja, ya llevo dueño fajao No me quedé en vainita roja, identidad propia, cero fotocopias LR, ejemplo de superación en carne propia A veces me pongo vago y caigo en decadencia Con tanto raperos flojos siento que no hay competencia Sangre, hambre, cotorra por enjambre Son los factores por los cuales no hay ví que me aguante Tú ves idea tan ridícula y si tú no tienes cuerda Vaya al cine, no te viva la película Yo sé lo que pasé Y no es condorra, cero mediante Tengo un corazón urbano y no pienso hacerle un trasplante J.M.X. Dimensión X Alas Music en el vaqueo República Dominicana Wea, 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 me llamaron para hacer hip hop Fresh flow con la lírica que dan nota La mermelada sobrepasando tus expectativas Cabeceando con aroma, canabisa Diva latina, con mi rap llegué a la cima No hay competencia porque ninguna me anima Actívate, ando con lo mío encima Pa' la calle rabia, pa' la libreta rima Lo real identifica lo real Ven, llégale No te veo en mi radar, tú eres bulto Habla en el idioma, oculto Pila de indirecta y a mi rap le rinde culto Cuento con mi léxico, con guare no consulto Parje Fab soy un aporte y tú eres un insulto Siente la presión de mi lengua Que besa si te sacan un plato A mí que dame toda la mesa Wea, wea, copea como es que se rapea Como de mando en la mansión Soy el líder del que josea Mega divas, me piropean, subo la música Prendo colón y borro con el que frontera Dando vueltas me manejo en el barrio Y no me pare el día Mega veo en cualquier rama alto Y no me quita el trono En el verbo galleguero pa' ti Que tiene el nombre El que más brilla Mi presencia le brandece, humilla Y dobla rodilla Todos quieren ser estrellas Muchos son Pero caída Sí, para caída Muchos que no dejan vida El nombre hecho en la historia Como vale la recámara Guárdame tu memoria Cambio la norma Entre tanto Yo soy distinto No le pare Estoy con Arden y con Jacinto Firmando check-in Contando cuartos De que me levanto No me del tiempo Tengo que rechazar Algunos eventos Oye, que vuelve Este break no me lo dieron Para nada yo me lo gané Solo que si yo sabré No tengo la vaina que pasé Y ahora que me ven aquí Quieren bloquearme Nadie va para mí Porque soy luchador Hoy es muy fácil El primero en cojo un vuelo Al que tiene el repertorio Pa' hacer 10 concertos entero Es por eso que soy caro En Tarima Sin disco nuevo Porque yo no juego Cuando agarro el micrófono Ya no toco en discoteca La neta Pasados somos Y hago conciertos grandotes Ante miles de gente Pregúntale a Brugal y a Presidente Pa' que te cuente Chis, brother Yo sé que tú no like this Yo sé que no eres feliz Manito, please Que yo estoy aquí Y la lucha que cogí La noche que no dormí Y que tú no me mantienes Tú no me entretienes Tú no gatas tienes Tú no tienes bienes Tú quieres ser mi pueblo Por todo lo culo que tiene ¿Quién es? Dime, dime quién es Si ninguno tiene Repeto, proyecto, concepto, aspecto Directo, encepto Y esto, mollesto Y a los tigueres no les falta el respeto ¿Por qué ritmo con esto? Porque de nada te acuesto Que descarado, ando burlado Pregúntale a tus sueños Si no lo he conquistado Cuidado, si llama y suena desconectado Ya lo he cambiado Ando muy ocupado Muchos se mortifican Hablan mal, me critican Porque tengo a la gente hablando de Sam Mírame, crítícame Comprendo tu odio a mi hermano Amén, entiendo tu dolor Porque tengo a la gente hablando de Sam Y ellos se quillan es que yo no subí solo Subí con mi gente Y en el rap dominicano hay poco como yo Tú quieres ser gran cantante Hollywood Traicionando a tus amigos En el nombre de papá no Mi compa estoy tratando de no soltarlas Pero usted traicionero como cuero por dala Dale banda a todo ese drama Mejor dame un minuto y vamo' a comparar fama Esta vaina es pa' todo el que es de los míos Y si esto te tripea Vocea, wea, wea Pa' todo el que viene de abajo haciéndolo como sea Pero nunca pa' el que se voltea A mí Porque yo soy yo A pesar de las altas y bajas me mantengo firme Exponiendo el corazón y el amor es todo lo que hago Porque yo soy yo Por la gracia te enseñó la boca llena Vivo el mundo La ambición no me gobierna Yo sé lo difícil que rapearle a gente que no le importa Lleva un tema a la radio y que me cierren la puerta Pero si hubiera elegido la ruta corta Hace rato que al mundo le hubiera dado 500 vueltas Yo elegí el camino duro El que tiene el sol de frente Nado contra la corriente Tengo una carrera única No hago la música que le gusta a la gente Yo hago que a la gente le guste mi música Esto es pa'l que se faja Y le pone corazón Al que no se le va la guagua Por querer coge un avión Ni pa' ti que quiere enfrentarme Voy a rapear lo que escribía en Kindle Pa' poder sonar más o menos igual Y así que dale Que to' mi gente me tanda de impulso Si te aprendes mi canción Al otro día pasa de curso Yo lucho con la adversidad La doce sin comena La azulta con anemia Y como quiera gano el pulso No hay más que tú me digas Que comprenda Que sienta Que atienda Que con respeto No se va a la tienda Manito quiero que tú entiendas Que tú fuiste y biliste de gira Y no tienes dos mil pesos en prenda Esto no es pa' que te ofenda Ni pa' crear contienda Estoy tratando de quitarte la venda Es que yo no ando tratando De entender a todo el mundo Yo sigo metiendo manos Haciendo que el mundo me entienda No me hagas que me quite la correa Le estoy llegando desde la azotea Que ustedes vienen con su flow Ensamblado a la mala Y salen bambados Que los muebles de Ikea Cuando yo empecé a mí Nadie me apoyaba Me dieron la espalda Y solo yo confiaba en mi talento Ahora tú el que me llamaba loco Tienes que pagar Pa' verme Shadow Blood Se ha vuelto un movimiento Yo a veces ni me lo creo Que hay que vivir tantos momentos feos Pa' poder llegar donde llegué Por eso saco el debo A gente como tú Me hago el hipócrita Le doy la izquierda Y te saludo Y por dentro te estoy mandando a la mierda Ustedes creen que con hablar de mí Paran mi progreso Coño me subestiman Yo soy más que eso Yo no tengo que esperar por nadie Tienes que pabe un peso Pa' comer Y eso te tiene al volarte los sesos Tantas mierdas que hablaron de mí Encima me saludan Canalla Más falso que un adidas Cuatro rayas Pero en la guerra de la vida Sigo invicto Porque tú a mí sí Pero a ti yo no te necesito Por mi corazón Mi Dios me da lo grande Y la guerra y la justicia La hace contra el falso amigo El dicho dice Siéntate en la puerta de tu casa Y verás pasar cadáver De tu enemigo J.M.X Dimensión X Palace Music En el baqueo Flow 911 Dominic Fly Lee Un corazón urbano Señales Yeah El ritmo y oficial de Güeha Güeha Yo Black Jonas Point Mel y Mel La Mermelada De Gallo Los Mayes on the track Joa Judy Marie De Lier Shadow Blue M.C. Pablo Santiago Joe Taylor Diciendo que tripea José Alemania Año 2012 J.M.X Póngase claro Freezer Yeah Dimensión X Oye que bobo Oye que bobo Oye que bobo Oye que bobo